Se ha convertido en una de las modelos de pasarela más aclamadas de Corea del Sur y en una concursante de la temporada 4 de The Next Top Model de Corea, pero haría su debut como actriz en la que se está convirtiendo rápidamente en la serie más popular de Netflix, El Juego del Calamar. Obviamente aquí fue donde su fama explotó a medida que más y más fanáticos quedan impresionados por su deslumbrante belleza y su impresionante actuación. Pero, ¿cómo fue que pasó de no estar segura de qué hacer para ganarse la vida a convertirse en una de las surcoreanas más famosas del mundo? Bueno, en este video yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Ho Young Chung nació el 23 de junio de 1994. Se crió en un pequeño vecindario en las afueras de Seúl y desde muy joven, Chung ya estaba preocupada por cómo podría eventualmente ganarse la vida. Ya en la preparatoria pasaba tiempo pensando en su futuro y en cómo podría eventualmente ganar suficiente dinero para vivir y como era relativamente alta, finalmente decidió darse una oportunidad en el modelaje y comenzó su carrera cuando tenía solo 16 años en 2010. Chung pasaría los siguientes dos años buscando sus propios trabajos de modelo y haciendo entrevistas en un sinfín de agencias, con la esperanza de ser elegida como una más de sus catálogos. Finalmente, en 2012, se reunió con la gente de Steam Models y firmó como una de sus modelos top. Un año después, Chung se encontraría en el set de la cuarta temporada de Next Top Model de Corea. A las dos semanas de estar en el programa, Chung se encontraría al borde de la eliminación y solo una semana después estaría haciendo las maletas y dejando la casa de este reality. Pero en un giro sorprendente, Chung regresaría en la semana 5 y ganaría las siguientes dos competencias antes de quedar como subcampeona. En Estados Unidos, la capacidad de una serie como America's Next Top Model para lanzar la reputación de una nueva supermodelo es, en el mejor de los casos, cuestionable. Pero ese no es el caso en algunas versiones internacionales de la serie. De hecho, los antiguos ganadores de Corea's Next Top Model tienden a seguir carreras muy impresionantes como las de Jung Jin Shin o Suara Choi. Bueno, ahora definitivamente también podemos agregar el nombre de Chung a esta lista. Después de salir en la popular serie, Jung comenzó a tener mucho trabajo, apareciendo en numerosas ediciones locales de revistas como Vogue, L y W. Pasó tres años como una de las modelos pictóricas más solicitadas de Corea y luego en 2017 hizo su debut en la pasarela internacional durante la ceremonia de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York, donde lució un tono ardiente de cabello rojo que se convertiría en uno de sus looks característicos. A finales de ese mes volaría a Milan para los espectáculos de Alberta Ferretti y Fendi y también haría su debut en París como modelo exclusiva para Louis Vuitton. A finales de 2016, W nombró a Chung como una de las 10 mejores modelos del año. Y ya que era todo un éxito internacional, Chung continuó en la vía rápida hacia el estrellato. Tuvo sesiones para algunas de las revistas de moda occidentales más importantes como Harper's Bazaar e incluso campañas de Sephora y Gap. En 2018 Chung ya había logrado más o menos todo lo que había soñado cuando era niña, entonces comenzó a buscar más. Fue entonces cuando decidió empacar todas sus maletas y mudarse a la ciudad de Nueva York de tiempo completo. Ahora se da cuenta de que esto fue simplemente un intento de escapar de la realidad y una forma de cambiar su rutina y ubicarse en un entorno diferente y quizás más difícil. Así que nadie puede decir que a Chung no le gustan los desafíos. Mudarse a Nueva York terminaría siendo un punto de inflexión en su vida. A pesar de que era difícil y a menudo se sentía sola, encuentra nuevos medios de independencia y cree que finalmente creció mucho como persona. A pesar de que era difícil y a menudo se sentía sola, encontró nuevos medios de independencia y cree que finalmente creció mucho como persona. Cuando finalmente regresó a casa todos sus amigos le dijeron que se había convertido en alguien más cómodo. Pero en realidad lo que Chung había estado buscando era ese siguiente paso. Le encantaba ser modelo pero necesitaba un nuevo desafío. Mientras vivía sola en Nueva York, Chung pasó mucho tiempo viendo películas y leyendo libros. Ella dice que esta experiencia le dio un sentido de propósito renovado y de repente tuvo un nuevo deseo de explorar el mundo de la actuación. Le dijo a W, en algún momento pensé ¿soy realmente esta persona? En las vacaciones pasaba tiempo sola en casa viendo una película, leyendo un libro y contemplando. Ahora que lo pienso si no hubiera tenido ese tiempo probablemente no hubiera podido actuar. Después de tomar sus primeras clases de actuación, Chung consiguió un agente y antes de que se diera cuenta había llegado su primer guión y resultó ser, sí adivinaron, el juego del calamar. Los productores le pidieron que enviara una cinta de audición lo que hizo de inmediato y así, Ho Jung Chung consiguió su primer papel como actriz. Y si creen que fue sorprendentemente fácil, créanme, nadie se sorprendió más que Chung. Le dijo a W Corea, cuando mi director ejecutivo me dijo que me habían elegido, lo primero que dije fue ¿por qué? Me alegre mucho cuando escuché la noticia, pero fue como si un miedo mayor se hubiera apoderado de mí. Yo estaba como muchas gracias, pero ¿puedo hacer esto? Pero teniendo en cuenta todos los demás logros monumentales que Chung ya había conseguido hasta este momento, siento que nunca debió haber dudado de sí misma. Pero para ser justos, la verdad es que tampoco se cuestionó a sí misma por mucho tiempo. En cambio, se puso a trabajar investigando su papel como refugiada norcoreana viendo un montón de documentales sobre desertores norcoreanos. También comenzó a hablar con acento norcoreano trabajando con un entrenador de dialectos y finalmente pudo encontrar las similitudes entre ella y su personaje al canalizar lo sola y desplazada que se sentía en Nueva York. Una cosa es segura, con el lanzamiento y la historia de éxito masivo en la que se ha convertido el juego del calamar. Realmente no creo que Chung se sienta sola una vez más, porque siento que no importa en qué parte del mundo se encuentre alguien, va a saber quién es ella. De hecho, como dato curioso, justo antes del lanzamiento del juego del calamar en Netflix a principios de septiembre, Chung tenía alrededor de 400 mil suscriptores en Instagram. Hoy, solo tres semanas después del lanzamiento, tiene más de 12 millones de seguidores en esta red social. Qué locura, ese es un número asombroso e indica no sólo cuán impactante es su nueva serie, sino cuánto es que la presencia de Chung ha llevado a esa explosión de popularidad. En cuanto a qué sigue ahora para Ho Jung Jung, esa es una historia para otro momento y otro video, porque después de todo esto es antes de que fueran famosos. Mi nombre es Ailedi y si este video les gustó denle mucho amor, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y todas esas cosas muy bonitas. Síganos en nuestras redes sociales oficiales que espero que no se vuelvan a caer y en mis redes sociales personales y pues nada, por lo pronto yo ya me voy, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!